Hola, soy Facundo. Estoy haciendo algunos videitos que pueden ayudar a que te cuide en estos tiempos de pandemia. Aunque quien te contrate te lleve en su transporte, siempre va a ser mejor si podés ir por tus propios medios. Si podés hacerlo en bicicleta o en moto. Y si vas a ir en un vehículo, que no sean más de dos personas. Ahora, llévate tus propios elementos para no tocar otros que puedan estar contagiados. Tu termo, tu mate, tu botella de agua, un jabón, una toalla, alcohol en gel diluido al 70%, o sea, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. A lo mejor tu empleador te lo va a dar, pero vos sos el primero que tenés que cuidarte. Cuando llegues, ¿saludás tus compañeros? Desde lejos, mantén distancia. Nada de besos ni abrazos. Cuidate. Vos sos el primer responsable en cuidarte. Usá todas las medidas de seguridad que te di. Mantén la distancia. Usá tapabocas y nariz. Y si vas a estar muy cerca de otra persona, usá el protector de plástico, que te va a proteger. Y lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Y recordá que si tenés fiebre, pérdida de gusto o olfato, o te duele el cuerpo como si te hubieran dado una paliza, podés tener COVID. No vayas a trabajar, pero avisale a tu empleador. ¡Gracias! ¡Gracias!